¿Qué pasa, viajeros? ¿No nos oís? Pues no, no se trata de problemas técnicos. Más bien todo lo contrario. Queríamos mostraros cómo se sienten las personas sordas o con discapacidad auditiva cuando ven nuestros vídeos de YouTube. Pues nada, lo que os estábamos comentando antes es que somos Marcos y Lorena del canal de YouTube Diario de un Viajero y hemos comenzado a participar en un proyecto solidario que se llama Club de Subtituladores promovido por la Fundación Vodafone España. El objetivo del proyecto es que personas sordas o con discapacidad auditiva tengan las mismas oportunidades de acceder a contenidos audiovisuales que el resto. Para ello, personas voluntarias se dedican a subtitular vídeos de YouTube. Nosotros queremos que todos y todas podáis disfrutar de nuestros vídeos viajeros, por eso nos hemos sumado a esta iniciativa. Si queréis participar en el proyecto y convertiros en subtituladores voluntarios o permitir que vuestros vídeos sean subtitulados, podéis encontrar toda la información en la página www.subtitulación.org. Así que ya sabéis, si como nosotros queréis romper barreras digitales, colaborad con el proyecto Club de Subtituladores de la Fundación Vodafone España. ¡Adiós, viajeros! ¡Adiós!